Mi patrita jamás en mi vida había visto Oh my god Traiganla, traiganla Hola como estoy mis amores, yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video vlog Y hoy el día va a estar on top Va a estar a otro nivel Yo estoy aquí como que, yo no sé si es una especie de parquecito Ok, pero aquí me encanta estar porque siempre viene gente Se sienta en las banquitas y disfruta un poco Pero el día de hoy va a estar super cool, va a estar muy cargado Porque vamos a nada más y nada menos que experimentar Nuestro primer así como que desfile o festival Digamos desfile de Día de Muertos Desfile del Día Internacional de Muertos acá en México Entonces nada, este va a ser un video sumamente cargado Espero que lo vean hasta el final Porque estoy segura que les va a encantar Y lo otro es, acá estoy con nada más Y nada menos que ya ustedes saben quién Gise Oigan, Gise me hizo esto hoy Super cool Ustedes saben que yo tengo un poco alergia a la pintura Entonces la solución era como que utilizar piedritas Y aquí estamos con nuestra piedrita Por favor comenten allá abajo en la cajilla De los comentarios a ver qué tal nos quedan Pero bueno, gente Un tutorial de piedritas para cabrera Un tutorialcillo ahí, super leve Y eso también está haciendo un video para su canal Cuando terminan de ver este video Por favor se pasan por allá A verlo y bueno nada, vamos primero a desayunar algo Porque ya hace hambre Y bueno nada, aquí empezamos Bueno gente, acabamos de llegar a nuestro lugar Miren acá la Catrinita, qué hermosa Con lente Con hambre Con lente y con hambre Bueno yo me voy a pedir unos chilaquiles Ayer vinimos a comer aquí Y la verdad estaba súper delicioso todo Muy rico Estaba demasiado rico Así que dijimos, no, vamos a ese lugar Vamos a repetir Estamos en, ¿cómo se llama este mercado? Estamos en el mercado San Juan ¿Cómo se llama este mercado? San Juan Gracias Mercado San Juan Llegaron mis chilaquiles Un poquito de carnecita Como que a la plancha yo creo Dice, tienes que probarla Demasiado rico Picante Pica mucho Pero está rico Que rico café Bueno gente Y nosotras ya estamos aquí posicionadas Desde temprano Bien temprano Porque es tan mayor chance de ir a comer y todo Exacto Súper temprano Para que no nos pasara Lo mismo que nos pasó En el día del desfile de la independencia Porque casi no conseguimos espacio Para poder verlo y grabar Y tener la experiencia Así como que más de cerca Pero hoy estamos en primera fila Amiga, ¿tú qué esperas de este desfile? Ah, lo mejor, lo mejor Y como Buenas expectativas, buenas Sí Y desde qué hora estás aquí Para poder estar ahí en primera plana Amiga, estamos aquí en primera A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana ¿Y desde dónde vienes tú? De aquí, de la unidad Patera Vallejo Sí, súper Bueno, vamos a disfrutarlo, súper cool Ella está acá con su bebé Ese es tu bebé, ¿verdad? Sí Ya se tardó Que apure Que apure Oigan, y nosotras estamos un poquito cansadas Porque estábamos anoche en el desfile de las Catrinas Empezó a vivir Y entonces todo el mundo empezó a buscar Que si paraguas Que si bolsas Para poder cubrirse Y poder buscar como un mejor spot Y nadie sabía si el desfile iba a continuar o no Está un dron arriba grabando a toda la gente Esto aquí está súper cool ¡Ya empezó el tour! ¡Woo! ¡Oh, mamacito! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está palpitando el corazón! ¡La bandera! ¡Ahora sí me pesó este asunto! ¡Ahí está la bandera! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Ay, de todo! ¡Woo! ¡Esto! ¡Ahí esta time! ¡Ahí está meille! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Muchas les Winkles! ¡Está hermoso! ¡Wow! Gente, acaba de pasar una especie de les Winkles, no sé, una arena magnífica Me encanta muchísimo ver ¡Mira, mira, mira! No puede ser, no puede ser ¿Ves? ¿Hay algo que a mi vida ¿Ves? ¡Mira, mira, mira! ¡Dio, mira! ¡No puede ser! ¡Mira! Gente, jamás en mi vida había visto a la Barbie Catrita Barbie Catrita Barbie Catrita, Barbie Catrita ¡Vamos! ¡Vamos! Casi sientes estar representando a tu estado en este desfile tan cool, ¡cuéntame! Estas caminas, ¡no! Vean, el sinaloelce... es en Abolato. Vengo, dice que nací en la sierra y te lo alteré y ya ves porque no me volví. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Viene la fría grande! ¡No! ¡Traigala, traigala! Esto ha sido algo simplemente impresionante Enorme y bellísimo De verdad Hasta ahora esto ha sido magnífico Lo que más me ha encantado de todo esto Es que puedo ver muchísimas familias De niños, adultos, abuelitos Todos disfrutando de este desfile tan espectacular Me encanta que es demasiado, demasiado, demasiado colorido Y la organización es on top ¿Dónde está desaparecido? A ver amiga ¿Qué te pareció este desfile tan espectacular? Y eres mexicana ¿De la Ciudad de México? ¡Oh wow! Bueno bienvenida, yo también bienvenida Primera vez que vengo y me encantó ¿Qué te pareció el desfile? ¿Qué te pareció el desfile? Súper bien, México es México Como él no hay otro Cuéntame, tú eres aquí en la Ciudad de México ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que viste? Todo, todo porque es México al final de cuentas ¿Todo? Y acá al amigo ¿Qué te gustó de ti amigo? Todo prácticamente el culpador También Está cool ¿No? Súper, gracias El desfile estuvo a otro nivel espectacular Lo amé demasiado Bueno gente, espero que hayan disfrutado muchísimo este video Estamos aquí en la calle Madero Esto está un top la gente Terminó el desfile y empieza como a caminar A pasear con su familia un poco y todo eso Espero que hayan disfrutado muchísimo No me esperaba que el desfile iba a ser así Lo esperaba un poquito más como normal Como más neutral Pero estuvo súper colorido, súper animado Parecía una fiesta a las familias, felices y todo eso Así que nada, nuevamente felicidades México Porque en verdad siempre la hacen suya Y bueno aquí hay alguien atrás que... Siempre la hacen suya Y bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Por favor, denle click a la campanita Para que YouTube les avise ¡Dale like! ¡Eso! ¡Dale like! Denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y por favor no se olviden de seguirme en Instagram Estamos haciendo un concurso Así que nada, síganos ya por favor De verdad, en serio, compartan este video Un beso enorme y se sube un video a su canal Se los dejo aquí abajo para que lo vean Y ahora sí, bye bye Chao Va a llover, de hecho ya está lloviendo Chao Chao